Continuamos con el conteo de videos musicales de aquí en Descontrol y vámonos con la competencia y el video número 4, aquí tienes a los Tigres del Norte En posición número 4, los Tigres del Norte, sangre caliente Yo quiero aventarme un tiro, con el negro, con el blanco y con el giro En este corral yo mando, no se metan con lo mío No porque sean de Palenque, van a creer que yo me espanto de un bolido Mi madre no era corriente y mi padre si era fino Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro me las tienen que pagar Quiero escoger un día grande, pa' morirme Por las joyas que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero Cuando el sol vaya bajando, van a oírse los tres gallos canturriando Y cuando caiga la noche, Dios los estará juzgando Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda contenta la gente, saben que voy a ganar El negro, el blanco y el giro me las tienen que pagar Ahí queda el video número 4 y otra eliminación ¿Será una chica o será una chica? A ver, Giannino, ¿qué me dices? Pues te tengo que decir que tengo la sangre caliente hirviendo Porque le faltaba un poquito del swing de ese pasito Que necesitaba esa sangre caliente de los tigres del norte Y tiene que ser eliminada Diane Bye Diane, Diana del medio queda eliminada en esta ronda Pero seguimos de inmediato con el video RitmoZone Aquí tienes Casa de Leones Video RitmoZone, Casa de Leones No te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, te salva y le sola La vista tú la descontrolas Compriendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Te vas, te salva y le sola La vista tú la descontrolas Compriendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Unos tragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Te vas, te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Adiós, bye bye Te fuiste mamita Dime que es la que hay Ninguna tiene tu fe Tampoco tu sai Decidiste perder Te fue boom, bye bye La vida que yo llevo No te gusta La farándula La película Recógete conmigo Y vamos a viajar Vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe Darle el charco Montarte en barco Me tiene como rifle de asalto Chambiagua esperando el blanco Mano, te vas Baila la soca Tu boca y mi boca Besándonos tocas Lo más que te gusta Busca pa' que tú te luzcas Me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir Como los nuestros se juntan Música que siga, que siga Música vacila, tequila Tranquila, bebe más, bebe más gente Más beba, más te entrega Y te pega pa' sentirlo más Buscando sin poderte encontrar Luz amando pa' volverte a tocar Muero de pena porque no estás Pa' to' la noche yo poderte azotar Y como antes yo a hacerte mía Pa' que tú pidas to' lo que pedías Que por la noche y por el día A ti te cojo y te da una encendía Vuelve que Te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Unos dragos embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos dragos embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te veo León, 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 león No te veo en casita para aquí, seguimos bailando al ritmo del video Ritmozón, cuando regresemos vamos a ver más, así que vete agárrate una agüita, vete agárrate una sudita y regresa con nosotros, esto es Descontrol Clávale el diente a Descontrol porque llega Andrés Márquez, el macizo con su video Hotel El Cid Y también el video más pedido de la semana, Si yo fuera otro de los creadores del Pasito Duranguense Si yo fuera otro te juro mi vida, que no lloraría tanto tus desprecios El conteo sigue hasta llegar a los meros meros de la raza en Descontrol